Tenemos una comunicación en línea. Andrés, ¿estás por ahí? Buenas tardes, sí, aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Me escuchás bien? Bien. Perfecto. Queríamos hablar un poco de lo que se viene el fin de semana. Que nos cuentes, es una iniciativa de cuántos años tiene, hace cuánto empezó. Bueno, te cuento. Esto empezó en el año 2010 y solo fue interrumpido por el tiempo de pandemia. Esta es la doceava edición que se hace en el mismo lugar. Básicamente con la misma gente y con el mismo fin. ¿El mismo lugar cuál es? ¿La misma gente quién es? ¿Y el mismo fin cuál es? Te cuento. La gente, básicamente, esto es un evento organizado por el Rotary Club de Francisco Álvarez. Sí. Localidad que pertenece al partido de Moreno. El lugar, siempre el mismo, es sobre la ruta provincial número 7, que es donde habitualmente la gente peregrina a Luján. Como referencia. Y el cruce es José Miró, que es un boulevard muy conocido acá en la zona de Francisco Álvarez. Es el predio contiguo al country, al country de la tradición, acá de Francisco Álvarez también. Y el objetivo es celebrar lo que ha sido la industria nacional en cuanto a la cuestión automotriz. Nosotros articulamos con los clubes y con muchísimos coleccionistas particulares que atesoran sus vehículos. Y la idea con esto es no solo estimular a la conservación del patrimonio, sino estimular a la gente más joven que crea que puede también desarrollar, que puede apostar a la industria. Y todo este trabajo es a beneficio de distintas obras que se vuelcan en esta comunidad. Y hace, me decías, tienen todos esos años, yo estaba viendo un poco el Instagram, la primera vez que lo hicieron, ¿con cuántos vehículos contaban? La primera vez no superábamos los 150 aproximadamente. Y fue en crecimiento, esto fue comunicándose de boca en boca, sobre todo con los mismos expositores que siempre conocen a otras personas que están en la misma movida. Hoy el promedio es de 250 vehículos expuestos. No nos llevamos más porque dentro de ese predio que tiene sus limitaciones, hay un sector para autopartes, lo que se llama autosamble, que es donde el coleccionista va a buscar la insignia que le falta al auto, al relojito, es todo un mundillo que hay dentro de esta movida. Son todos autos antiguos, en general, digamos, que corresponden a colecciones privadas. ¿Hay alguna temática en particular que sobresale? ¿Cuáles son las actividades que se hacen durante la jornada? Bueno, mirá, te cuento. Siempre hay ejes temáticos y después cada club puede hacer una pequeña celebración de su aniversario. Es decir, cada club tiene su propio calendario. En particular para esta edición nosotros tenemos un eje central que estamos revalorizando, poniendo en valor a un grupo de personas que hace un poquito más de 35 años decidieron competir en el Paris-Dakar original, lo que era más o menos una locura, porque no es el Paris-Dakar o el Dakar que se vino acá en el año 2009. Estamos hablando de mediados, fines de los 80, donde la carrera siempre implicaba que había muertos, donde era una odisea, y con mucho esfuerzo, muy a pulmón, se juntaron un grupo de pilotos, técnicos, se embarcaron en un proyecto casi imposible y lo hicieron. Luego de ese evento no volvieron a encontrarse hasta que apareció una de estas personas que es muy común en este ambiente y decidió recrear uno de esos autos de competición. También porque él lo había visto siendo chico y, bueno, como que le quedó grabado en el corazón, no solo en la memoria, se embarcó en generar una réplica y después en el interés de, ¿y qué pasa si consigo el contacto de tal piloto? ¿Y quién conoceré? ¿Qué fue la vida de fulano mengano? Se juntaron nuevamente y empezó a tener esto un sentido. De hecho, el vehículo terminado estuvo un año y medio expuesto en el Museo de Fangio de Valcarce, y ahora viene la exclusiva acá, es por auto argentino, y nuevamente cuando termina el evento vuelve al Museo de Valcarce. Sí, sí, las actividades que se van a hacer además de la exposición de vehículos. Bueno, por ejemplo, también tenemos este año como fechas celebratorias, Volkswagen, si bien es una marca con mucha tradición a nivel mundial, en Argentina hizo base oficialmente hace no tanto, unas décadas atrás, y el primer producto regional que presentó era el Volkswagen Gazelle, que hoy está casi desaparecido de las calles, por lo menos en buen estado. Y en esta oportunidad se van a presentar algunas unidades, que es de gente entusiasta que los ha conservado, y van a celebrar ese aniversario del auto que se inventó en la Argentina, la imagen de marca que hoy tiene esa empresa. Ese tipo de actividad es normal todos los años, por ejemplo, también los clubes de Taunus, que hay en Argentina, hay dos que son muy destacables, decidieron celebrar los 40 años del último modelo que se presentó en Argentina, que fue la CUPE Taunus SP5, que es como un símbolo dentro de los coleccionistas. Así que, bueno, con ellos hay una celebración aparte con una serie de unidades que están impecables. Además, te cuento, si no conocen este evento, organizamos un concurso de Estado que es llevado adelante por los jueces de la FACAP, que son los que deciden, en realidad deciden, evalúan todo con un sistema muy armado previamente, no sé, es todo con un decálogo, qué vehículo está mejor conservado y ganan premios en función de la calidad, de la originalidad, del funcionamiento. Eso le da mucho prestigio al ganador con respecto a su vida. La familia, me imagino que van un montón de familias y demás. ¿Hay actividades para hacer? Me imagino que hay puestos de comida. ¿Cómo es el predio? ¿Cómo está organizado? Sí, bueno, el predio es un lugar abierto, es muy lindo, parquizado. Justamente la idea es disfrutar el día al aire libre, los autos están al aire libre. Claro. Hay bufet, por supuesto. La idea con esto es que se acerque la familia, por eso es una muestra estática. Acá los autos no están circulando, no se puede poner en marcha los motores y hacer ruidos mecánicos, no se puede poner música. La idea es que venga la familia. Acá se da un fenómeno que cuando te mueves en este tipo de eventos, lo notás, suelen venir las distintas generaciones de la familia. Y a veces está el abuelo y el nieto, o los papás con los chicos no tan chicos, y le pueden decir, mira, con este auto, con mamá nos casamos y nos fuimos a Córdoba, con este auto y tal cosa. Es decir, el argentino tiene una cuestión muy personal, cultural con el auto, más allá de ser una extensión de la libertad, los olores, ciertas características que después cuando vas teniendo autos más modernos, te vas olvidando hasta que un día te reencontrás con eso y se pone divertido. Hay alguna conexión que, bueno, hasta que no la experimentás, no sabes bien de qué se trata. Pero hay, digamos, por eso, hay espacio para comer, digo, más allá de eso, se pueden hacer cosas dentro del predio. Sí, sí, por ejemplo, el Ministerio de Transporte trae un simulador que permite tener una experiencia en vivo de qué sucede frente a determinadas situaciones extremas. Por ejemplo, hay un simulador de vuelco. Bueno, todo este tipo de cosas ayuda a tener una conciencia vial y, bueno, tomarse en serio algo que muchas veces en las casas y en las rutas vemos que no está pasando. ¿Hay autos a escala o es todo autos de verdad? No, no, también hay autos a escala. También eso es un mundo aparte, hay un mundo de coleccionistas, compran, venden. Sí. ¿Hay presencia de Acamra o es gente que no es de Acamra? En este caso, no, hay gente que pertenece, pero no viene. Ajá, no viene, no va Acamra. Claro, van miembros, pero no puntualmente Acamra, claro. En esta edición, en la anterior, sí. Bueno, viste que ellos son, digamos, la organización de coleccionistas de autoescala más grande del país, digamos, es realmente notable las colecciones que ahí se representan, digamos, las cosas que se conocen, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que también el que no conoce este mundillo y lo observa es increíble el nivel de detalle, el interés y el conocimiento, porque cada vez que adquieren una miniatura, tienen un conocimiento de por qué, porque en muchos casos no son, digamos, de vehículos locales, no son de mercados internacionales, que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Bueno, está el médico, el médico, ¿no?, que tiene el departamento, es impresionante, el doctor, que es uno de los coleccionistas más grandes. Ahí está. Eduardo Ramírez. Bueno, es increíble, ese señor tiene un conocimiento de la historia del automóvil en general, que es delumbrante. Sí, 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 veo que tenés el gusto de conocerlo. No, es que yo también tengo unos autos, también soy, tengo un auto tatuado en el brazo, ¿qué te puedo decir? Un dos Challenger 1970 tatuado en el brazo, de costado, así que imagínate. Entiendo, entiendo entonces de qué estamos hablando. Y por supuesto. Escúchame, ¿y de qué horario, a qué horario es todo el fin de semana? Esto empieza el sábado, se prolonga el domingo, ¿de qué hora a qué hora? No, no, esto es el domingo únicamente. Ah, el domingo. 6 de abril, comienza a las 10 de la mañana para el público visitante, todos los expositores se acomodan previamente y se extiende hasta las 18 horas. Perfecto. A las 3 de la tarde sí, lo que vamos a tener es la conferencia de los pilotos que va a ser coordinada también por un periodista que está en el tema y luego vienen las premiaciones. Y te hago una pregunta, ¿qué pilotos van a hablar? Los de la tripulación que estuvieron con, digamos, preparando y corriendo con el LACA, perfecto, impresionante. 4x4. Bueno, la verdad que el automóvil es pasión en la Argentina, me imagino que es un evento que año tras año, como vos decís, se hizo de manera interrumpida, va sumando público y ya tiene sus fanáticos, gente que lo toma, que ya se agendó la fecha y está esperando que suceda. Sí, y hay que entender también que estas movidas, en este caso que es solidaria, pero que justamente lo que trata es de estimular a la gente joven que piense que Argentina tiene un potencial tan grande como el de cualquier país, que, bueno, tienen que darse condiciones, pero el talento está, de hecho, hay muchos preparadores históricos, diseñadores argentinos que han triunfado en el mundo y lo que tratamos es también de conservar el patrimonio, lo que hoy nos puede parecer un auto común cuando hablamos de 40 años, dentro de otros 50 va a ser muy interesante para que lo vea otra generación. Tenemos que pensar en eso porque gracias a que hay coleccionistas que han conservado autos de los años 20, incluso de comienzo de la década del 10, podemos disfrutarlos. Por otra parte, también es algo que es muy importante, se ha ido desarrollando, como el resto del mundo, una serie de pequeños talleres artesanales que desarrollan piezas, por ejemplo, tapiceros, chapistas, pintores específicos, y todo eso es trabajo, y todo es trabajo y trabajo calificado porque se necesita talento para lograr emular, replicar piezas que ya no existen más no solo en Argentina, sino en el mundo. La verdad que, bueno, espero que podamos vernos el domingo, estar ahí, que sea un día hermoso, para que la gente pueda disfrutar de toda esta maravilla, de los vehículos y demás. Bueno, esperemos que así sea. Sí, gracias Andrés por haber charlado con nosotros y bueno, estaremos al tanto de todo lo que vaya sucediendo. Bueno, muchísimas gracias, un saludo para todos. Bárbaro, abrazo, continuamos así en Un Mundo Feliz.